Aficionados de Japón limpian el estadio en el partido de Qatar versus Ecuador y esto da la vuelta al mundo. La acción de los hinchas de Japón ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas, ya que han salido varios videos donde se les ve limpiando, lo que sorprendió a influencers, medios de comunicación y usuarios a través de las redes sociales. Una vez más la cultura japonesa sorprende al mundo, mientras miles de hinchas de otros países dejaron decenas de botellas de plástico, recipientes, fundas y otros residuos, los japoneses limpiaron el estadio. Mientras otros aficionados salieron dejando todo sucio y con basura, los japoneses mostraron educación y limpieza. Y pese a que la selección de Japón no participó en el partido inaugural, sus aficionados se robaron los aplausos tras ponerse a limpiar el estadio. Este hecho no tardó en volverse viral, principalmente en TikTok. ¿Ustedes qué opinan acerca de este tema? Cabe destacar, el día de hoy también Japón hizo historia con su selección ganándole por 2-1 a Alemania. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!